Se da la partida de la sexta del programa. Toma la punta Double Eagle. En el segundo lugar se ubica Buckingham. En el tercer puesto, muy cerca, marcha Submichon. En el grupo, ganando terreno por fuera, Pretty Woman. Más atrás ha quedado Muriath por Tarín. Por dentro, ha comenzado a ganar terreno Dardano. Ingresaron al poste de los últimos 500 y ha dominado Submichon. En el segundo lugar, Buckingham. En el tercer puesto, lo hace por el centro de la pista Pretty Woman. Cerca, Double Eagle. Encima ha quedado Muriath. Muy cerca, marcha Chabal. Van ingresando así al poste de los últimos 300. En la punta, Submichon. A cabeza, lo hace Buckingham. A cabeza, Sunshine, que comenzó a avanzar. Y también lo hace por dentro Dardano. Faltan 120. Buckingham por el medio. Por dentro, Sunshine. Buckingham con ligera ventaja. Llega a la meta. Segunda línea, Sunshine con Submichon. Encima remata, Cherry Speed. Luego, Doble Eagle. Más atrás, Dardano. A continuación, Pretty Woman. Gana la sexta carrera del programa. El número dos, Buckingham. Con Víctor Salazar. Rrrrr. Rrr. Gracias.